Long Shot Es un artista que busca romper con todos los esquemas, no solo por sus letras, sino por su forma autosuficiente de trabajar y llevar su música a sus fans. Sus letras abarcan temas como las experiencias de clase media, la cultura pop, la fiesta plagada de cerveza, las exnovias locas, la escena punk rock y su afición por el cine y la música. Presentes en el Festival Coordenada 2018, 19 y 20 de Octubre, Parque Trasloma, Guadalajara, Calisco. Cobertura especial y responsable TV. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Festival Coordenada, Guadalajara, Calisco. Fuerte aplauso porque ya está con nosotros Long Shot. ¡Bien! Nuestros paleros les valimos madres, ¿eh? A todos y a ustedes también, ¿eh? Ya, ya, ya está, ya está. Están en teléfono todos y dicen, ya, vámonos a dormir. Ayer tocamos en Monterrey. Estamos jugando, Pini, estamos jugando, todo bien. ¿Y cómo están? ¿Ya tocaron? ¿Cómo fue la adrenalina? Ya, cansados, güey. Muero por ir a darme un baño y... ¿Una chela, una chaqueta y a dormir? Sí, literal. O sea, qué bueno que lo dijiste tú, porque es algo bien sabido en la escena musical que la puñeta de hotel es algo, es algo ahí. Es un algo. Y todo el mundo lo practica y todo el mundo lo disfruta y todo el mundo lo ejecuta de forma consciente. Y dejarles un recuerdo a los que toquen. Perdona a todos y todas los mucamos y mucamas del mundo. Si es la última prueba, si ya sobreviviste la puñeta de hotel, ya sabes, ¿puedo regresar al festival o me quedo? Exacto. Ah, pero ya, si a esa hora ya... Y también es un poquito el estar consciente que no importa la categoría del hotel en el que estés, cada milímetro cúbico está lleno de semen. No ha tenido semen antes. Todos los hoteles del mundo tienen semen y están cubiertos. ¿Tienes con estas luces negras? ¿La luz negra? No, ya la tienes. La luz negra está acá. Prefiero vivir en la ilusión. Sí, güey, es como que alguien agarrara una brocha, la remojara en semen y... Es que... O sea, Jackson Pollock ahí así. Pensaría yo que es la parte padre, pero también no es la parte padre del show, ¿no? Este, salir de casa, el vivir en hoteles, la fiesta... Depende del hotel. A mí si me pones un hotel como el que nos pusieron hoy, puedo vivir en hoteles. Si nos pones un hotel, güey, con una cama de cartón de caja de tenis y... Ah, me estoy acordando de Morelia, ¿eh? Ajá. Sí, ventilador con un chingo de calor y justamente así de no hay elevador y son seis pisos. Ahí no puedo vivir, francamente. Ya pasé los 30, mi cuerpo ya tiene demanda que nuestro público todavía no ha vivido. Entonces, es la verdad. La plena chavarrujez. Dolores lumbares ya. Oigan, entrando pues a la onda del festival, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue la respuesta? Muy, muy chido. Interesante, la neta. Estuvo... A mí me encantó. A mí me gustaría sentirme como ese surfer que pasa horas en el mar y llega la ola perfecta y la agarra y ya. Y de ahí el güey no vuelve a vivir eso, pero siempre tiene esa memoria hermosa. Ese fue mi show para... De coordenada, la verdad. Me lo voy a llevar hasta la muerte. Cuando esté trabajando en un banco, me voy a acordar de eso. Los llevo en mi corazón. Puro West. Es el Point Break de mi vida. Aparte... Johnny Yuta. Que ahorita sí están viviendo el momento del rockstarismo completo. Ah, cálmate, güey. Calma. El próximo año vamos a estar inmamables, güey. No mames. Aprovecha ahorita. ¿Quién eres? No, porque han tenido un montón de shows y esta actitud de tocar, 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 tocar. Y no son toquines chiquitos, sino están tocando los grandes festivales. Claro. Yo me gusta creer más que somos unos obreros del rock and roll que unos rockstars, porque al revés, creo que tratamos de mantener una actitud muy realista de las dimensiones del proyecto para bien y para mal. Y justamente el decir hay ciudades que no nos pueden pagar lo que nos pagan las ciudades grandes y aún así no dejar de ir a esas ciudades. Claro. Que el dinero no sea el eje de este jale, güey. O el glamour o el tirarte... Que no sea la principal razón. El tirar aceite, pues. Como bien podemos tocar en un festival como hoy que yo creo que habría unas, no sé, ocho mil personas cuando tocamos hasta poder pararnos en un escenario como esta mesa donde hay unas frituras con salsa y servilletas. Y papel de baño y clínex. Y tocar para 70 personas. A mí me ha pasado que por sí lo veía Anita Tijú tocar en Puebla para 300 personas cuando es una mujer que ha tocado en todos los escenarios del mundo que tiene canciones en videojuegos, en Breaking Bad, y verla, hacerlo con la misma entrega, la misma pasión, la misma energía. Obviamente es algo que dices, órale, güey, ¿nosotros qué? O sea, no podemos andar sintiéndonos que somos exquisitos o que no. Siempre hay que tener los pies en el piso, ¿sabes? Así como todavía... Sobre todo cuando no puedes volar. Creo que tenemos mucho, mucho siempre en mente esas noches de regresar manejando de tour, el gastón dormido y... Oye, Anita, de las direcciones, ahí está el wey. O de que a veces... ¿Por qué me cambian la cámara? A veces sin comer y todo eso. Y tenemos mucho en cuenta que... Y por eso disfrutamos todo esto, pero a la vez sabemos que en algún momento se puede acabar, ¿no? No, jamás. Esto nunca se va a acabar. ¡Rockstar! Es como Steel Dragon. ¡Rockstar! Yo quiero ser el Mick Jagger del rap gordo ñoño, güey. Oigan, ¿qué viene para Plans Futuros? Ya sé que viene la chela, la chaqueta y a dormir y mañana el almuerzo de torta ahogada. Sí, pero... Volar al DF. Volar al DF. Ah, pero ahí te va, ahí te va. Mañana voy a comer torta ahogada, no me voy a lavar la mano, voy a repetir el plan. Entonces va a ser una combinación de líquidos, así... Porque hoy van a cambiar la cámara, no estoy haciendo nada de cojado. Es como... Va a estar chido, va a estar chido. Un deporte extremo, comer torta ahogada y luego una chaqueta es deporte extremo. Qué bueno que tengas estas conversiones al aire, güey. Súper bien. Pero ojalá que no sea tan de buen picante, ¿no? Si no, un rasguño puede ser fatal. Carnal, carnal. Life is a risk, carnal. Todo hombre, güey, que ha comido mayonesa de habanero, güey, ha tenido un incidente posterior antes de dormir, güey. Lo único que voy a decir. Quien lo entendió, entendió. Oigan, pues muchas gracias, que venga un montón de cosas buenas y un fuerte aplauso para el 8. ¡Wow! ¡Yay! Cuando dice el 8, el 8 de Gats Cratch, no tienes que aplaudir, carnal. También es para ti. Pero me gusta aplaudirnos. Soy nuestras porristas. ¡Yay! Aunque están un poco ya deprimidos nuestros aplaudiantes. Güey, todo el staff de Irresponsable TV, güey, está cansado. Vamos a traerles cocaína y Red Bulls a todos. Creo que es la mejor combinación. Sí. Pues muchas gracias. Un montón de éxito. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchachos, nosotros seguimos transmitiendo desde el Festival Coordenada, completamente en vivo, desde el Parque Tras Loma, www.facebook.com, diagonal, Irresponsable TV, arroba, Irresponsable TV, en Twitter e Instagram. Está Pelit en la producción, Nacho, viendo la pantalla, Foco en el audio, y mi nombre es Jorge Vaca. En la casa. Eso. Está bien, chico, que quedan Foco en el Foco ahí. Foco en el Foco, agarrando la lámpara. Foco en la lata. Ahora nos vemos. Adiósito al rato.